o volteas el saludo o me doy la vuelta al revés, una de dos, yo creo que más rápido que le doy la vuelta para la gente de Izucan de Manamoros que nos acompañan en esta noche, la organización Tus Aigaos, quiero agradecer la presencia de mi grande latino, mi carnal, mi chamaco porque ahora ya el chamaco, las nuevas generaciones y su señor padre, un amigo mío de muchos años atrás, así recordando a Sabón Latino, Chabelo, hasta el cielo Organización Los Intientos, Beto, Noé, Emanuel, Lupita, Neto, Jan, Miguelón, René, Ricardo, Bere, Nacho Matón, Johnny, el güero Mateo, Lalo, Rosita, vámonos con la presentación de video Pantallas de video, corre música El sendero se recorre, paso a paso, kilómetro a kilómetro, Este, este es el espectáculo Un amigo fantasma Fantasma Toda una historia Conformando todos los elementos claves Audio Tú eres mi amiga Con las noches Iluminación Video Conformando todos los elementos claves Sobre todo experiencia César Juárez César Juárez El señor espectáculo Fantasma La música de César Juárez Esta noche Párenlo El máximo exponente De la música grabada en México Toda una institución en México Simple y sencillamente El inalcanzable Sonido Fantasma César Juárez Está listo Para brindarte El mejor espectáculo De tu vida Esto es otro nivel Esto es otro nivel Aquí y ahora Sonido fantasma 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 ¿Dónde están las chaparritas hermosas? Saludos para ellas Cuántas mujeres guapas hay Para mi canal Y su esposa Que estuvimos en su boda ¿Cómo se llama mi canal? Lalo No licenciado Pásenme el nombre Por favor Ando un poquito distraído Publizaciones Y publicidades Pepe Desde Atlixco De los OVNIs Sonido La BOA Por eso yo decía La Cobra Güey Tú dices La BOA Es la Cobra Ahí está parando En Diepeto Que ya nos acompaña Se llama El BOA Y Paracas Venga el número Con huepa Huepa Muchos nos quieren imitar Igualar No lo van a lograr Niños locos Desagnar a Cozabla El aire es gratis Miller Cyber 13 Niños locos Riffando Saludos para Ángel y Paco Y sus hijas Luz Fernanda Samanda Y toda la familia Que nos acompañe Luz Luz Música Luz Luz ¡Suscríbete al canal! 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 que nos acompaña